Pero yo me podía dar cuenta cuando me quité el aparato, amiga, o sea... ¡Está la volana! Gata salvaje con tu pasión. Este musical oí. Me encanta. Amenizando. Continuemos con las etapas. ¿Te acordaste de la novela? ¿En qué fase están? No sé, pero es que estamos en posparto y no nos viene la regla. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto se llama Me Vale Madre Podcast. El podcast favorito de las mujeres recién paridas. Y de las que no también. Bueno, claro, ya voy para eso, pero no me... Bueno, no, amiga, porque estás creando una falsa matriz de opinión. No, voy a aclarar que no es solo de mamás. No es solo de mamás. Ya, eso era todo lo que tenía que decir. De mamacitas. Somos de mamacitas. No, de mujeres en general. Es de mujeres en general y para los hombres que quieren tratar de entender este mundo femenino, el que a veces nosotras ni entendemos, pues bueno, para eso estamos aquí. 30% de hombres, te hablo a ti. Porque tú sabes que hay algo, amiga, respecto a nuestra invitada justamente del día de hoy. Que yo creo que hay una educación en cuanto a la parte hormonal y femenina que no nos dan a las mujeres y que no se les da a los hombres tampoco. Correcto. Y que parte de muchos problemas. Esa clase de biología no es solamente abrir ranas y ya. Pero claro. Tiene que ser más interesante. Más profunda y entender los géneros, entender los ciclos, entender la vida. Y si esto nos lo enseñaran, no solo a nosotras, sino a los hombres también. Yo estoy segura que el mundo sería mucho más amable y más bonito. Nuestra invitada del día de hoy es educadora y coach de salud integral alrededor de la salud hormonal y cíclica femenina. Con nosotros está Ferchi y así vive Ferchi. ¿Cómo estás, mi amor? Hola, querida. Mira, nosotros grabamos, bueno, no, grabamos por Zoom, no, por un live. Hicimos un live con Ferchi hace unos meses. Wow, sí. ¿Años, no? Sí, casi. ¿Casi un año? Qué loco. Estábamos ahí, en vivo, cuando me vale madres estaba comenzando. Comenzando. En aquella, mira, ya podemos decir eso a mí, yo no lo puedo creer. Mira, pero es que uno también, o sea, el tiempo para mucho ha cambiado. O sea, cuando tú dices un año o tres, dices, wow, fue hace demasiado tiempo. Pero realmente no. Hace 15 días. Exacto. Aquí está. Tú dices, eso fue hace mucho tiempo. Y dije, ¿qué? Dos meses, por favor. Es que mira, mira, Ferchi. Mira, Ferchi, wow. Hemos aprendido mucho contigo desde que llegaste a nuestra vida, desde que comenzamos a seguirte. Yo conocí a Ferchi en el agua. Imagínate tú, la hermana le regaló. Ferchi vivía en Nueva York. Se mudó, ahora está viviendo aquí en el sur de la Florida. Por el sol. Por el sol, en este calorcito. Y pues conocí a Ferchi haciendo padel. Vino una de las experiencias de Lolita Colita, una sesión privada de Lolita Colita. Cuando Ferchi después se va y como que me intercambiamos. Y yo, bueno, denme su Instagram para ver quién sabe, para postearla. Y cuando de repente yo comienzo a sumergirme dentro del mundo de Ferchi. ¿Cómo no lo aproveché más? ¿Cómo no le pregunté? No por los seguidores, porque no soy tan desgraciada así. Sino que yo dije, o sea, yo tenía que hablar más con esta mujer. Tiene demasiado que enseñar. Pero yo creo, Ferchi, que hay que darle contexto a la gente que nos está escuchando. Sí. Yo creo que hay que conocer tu historia, porque sé que muchas mujeres se van a identificar con ella. Y ver también cómo ha sido tu proceso. Y de ahí sí te caemos a preguntas 100%, ¿ok? Me encanta. Entonces, primero, ¿cómo Ferchi llega o se convierte en la Ferchi que es hoy desde el inicio? Desde tus 22 años o antes, hoy más para atrás incluso. Sí. Bueno, esa pregunta me encanta porque sé que hay muchas mujeres que se identifican con mi historia. Porque yo comencé a sufrir de desequilibrios hormonales cuando dejé los anticonceptivos hormonales. Entonces, buscando ayuda, como que tratando de entender mi cuerpo, como que qué pasaba. Me puse con dietas súper restrictivas, una rutina de gimnasio que, ¿sabes qué decía? La gente, Google, todo el mundo. Si esto es lo más sano para ti, la dieta keto, el ayuno súper intermitente, pero que más que ayuno, pasar más hambre que nada. O sea, probé un millón de cosas porque comencé a sufrir de acné hormonal, pero muy, muy severo. Mi peso subió muchísimo. Me sentía hinchada, me sentía desconectada. ¿Cuándo dejaste los anticonceptivos? Cuando dejé los anticonceptivos. Antes de dejar los anticonceptivos, ya sentía que algo no estaba bien. Pero dije, lo único que hay en mi vida ahorita, que es medio raro, que estoy tomando todos los días, son estas hormonas sintéticas. Entonces, déjame dejarlas para ver qué tal. Pero con algún nivel de conciencia que eran hormonas sintéticas. Cero, cero. O sea, yo decía, es lo único. O sea, yo estaba deprimida. Yo soy una persona muy alegre, muy colorida. ¿Cómo verán? ¿Cómo verán? Sí, o sea, me divierto con la vida y siempre le veo como que el lado más clarito a la tostada quemada, por así decirlo. Ferchi, pero tú comenzaste a tomar pastillas, ¿a qué edad? A los 17. Ok. Sí, a los 17. Y fue por cuidarme. Ni siquiera fue como que para regular mi ciclo, que ahorita vamos a hablar de esa mentira. No fue para quitarme ningún tipo de síntoma premenstrual, sino que simplemente me quería cuidar, evitar un embarazo no deseado. Y estaba con una pareja. Entonces, dije, no, nada, me tengo que cuidar porque es la única manera, porque imagínate cómo me voy a embarazar tan pequeña. Claro, imagínate la desgracia. Claro, claro. No, nada que ver. Pero bueno. Entonces, dejo los anticonceptivos, me siento peor y cuando voy al doctor y le digo, oye, yo no sé qué está pasando conmigo. Voy al doctor general, voy a endocrinólogos, voy a, disculpa, ginecólogos. Nunca me fui a un endocrinólogo. Ok. Ese es el primer error. Vayan a un endocrino. Y todos me decían, no, bueno, lo que pasa es que eso es normal. Tú eres mujer. Y yo como, ok, entonces, ¿qué hago? No, lo único que puedes hacer es volver a los anticonceptivos hormonales. Pero ya los probé todos y todos me hacen súper mal. No quiero volver a eso. Quiero entender qué es lo que está pasando porque esto no soy yo. Esa es tu única, tu única manera. Es tu única salvación. Es la única vía. Eres mujer. Qué dura la respuesta. Eres mujer. Te la calas. Claro. Te la calas. Y ya. O sea, que además es una visión de la medicina tan limitada y que no logras integrar un montón de cosas. O sea, es quedarte con lo que de pronto te enseñaron en algún momento y ya. Sí, es que te lo enseñaron. La cosa no es como odiar o reject o como que decir como, ah, los doctores son malos. Para nada. Yo trabajo con doctores todo el tiempo con mis clientas. Lo importante es entender qué es lo que estamos usando, que cada día, qué son estas pastillas o este arito o esta inyección o este implante, qué es lo que está pasando en nuestro cuerpo con esto. Y si yo de verdad realmente quiero esto en mi vida. Además, también entender las cosas que pasamos. O si a mí me hubiesen dicho en ese entonces, vete al endocrinólogo, hazte un examen hormonal. A mí me hubiese salido un estrógeno elevado, un cortisol elevado, una progesterona demasiado baja y me hubiesen dicho, ok, sí, puedes tomar progesterona, pero también puedes hacer A, B, C, D, E, F en tu vida, que es lo que yo hoy me dedico. Yo le ayudo a las mujeres a entender a sus cuerpos, encontrar las raíces de esos síntomas hormonales cada mes para que ellas puedan proactivamente no depender de anticonstitivos hormonales, sino tomar hábitos y cosas naturales, alimentos, plantas, etcétera, para equilibrar estas hormonas. Tú sabes que ayer hablando, Michelle y yo obviamente cuando vamos en el carro ya saliendo de las grabaciones nos ponemos a hablar y pensaba acerca de, bueno, de esta conversación contigo. Yo le decía, amiga, pero es que a nosotras desde que estamos pequeñas o cuando tenemos nuestra primera menstruación no nos enseñan ni siquiera el ciclo. Es como que, bueno, esta es la regla y viene cada 21 días en teoría. Y si no vienen 21 días, viene tal cosa y si no viene, preocúpate porque estás embarazada. O sea, no nos enseñan nada más. Y si acaso comenzó a hablar del síndrome premenstrual en algún momento. Es verdad, pero nada desarrollado 100%, de hecho, las clases de biología eran como que bueno, la mujer se reproduce en estos 5 días, 7 días, no sé qué, y ya, ya luego entonces son semanas las que tienes que esperar para volver, o sea, una locura. No tira 3 días antes ni 3 días después. O sea, una cosa así. Entonces, yo no logro ahorita, y le decía yo, Michelle, con toda la honestidad, a mis 31 años, yo no logro descifrar cuál es mi ciclo. Yo no sé cuál es mi ciclo cuando estoy volando más allá de que veo un flujo de repente, o que siento que estoy como más activa sexualmente, o que quiero hacer ejercicio, o que quiero comer ciertas cosas. Pero de resto, yo no sé cuáles son las fases de mi ciclo real. Pero que se viste hasta según los colores del ciclo. Por eso yo... Come según los colores del ciclo. Fase de lútea. ¿Qué carajo se yo cuando estoy en esa fase? Haciendo ejercicio cuando estoy en mi fase, no sé qué, yo, ¿cuál es esa? O sea, entonces no tenemos esa educación desde muy temprano. Claro, nuestras mamás tampoco la tenían. Pero siempre vimos la regla, o la menstruación, como, que ladilla, lo prohibido, qué asco, lo sucio, lo que guau. Lo que tienes que esconder. Lo que tienes que esconder. Exactamente. Exacto, como que qué fastidio que me vino la menstruación. A ver, que tampoco hay que estarse lo diciendo a todo el mundo. ¿No? Exacto. Porque también, o sea, más sinceranos aquí. Ya va, ya va, ya va, ya va. ¿Qué? Que también hay mujeres que andan diciéndole a todo el mundo, no, es que tengo las reglas, es que tengo las reglas. Bueno, no sé. Tampoco creo que... Yo lo hago. A eso voy, yo también, yo como que... Claro, pero a ver, tú trabajas con esto y tú lo vas explicando. Yo no trabajo con eso, pero lo digo igual. Y me gusta. ¿Para qué? O sea, tampoco creo que... O sea, ¿por qué hay que estarlo diciendo o no diciendo? O sea, ¿me entiendes? Pero ¿por qué no? Pero ¿por qué es esa información que no? Vamos a explicar por qué es bueno decirlo. ¿Qué tal? Ajá, pues debe tener beneficios. Dale, que aquí quitamos. Bueno, a mí sí me hace como ruido, como que no me... ¿Y de dónde viene ese ruido? Entonces ahí comenzamos a preguntarnos. ¿De dónde vienen todos esos tabúes? Ah, broma. Una pelea aquí conmigo. Sana a tu sagrado femenino. Ay, ya, ya, ya. Sigamos hablando. Pero bueno, díganos ustedes también qué opinan. A ver, quiero escuchar. Tú lo que acabas de ver entre... El hecho es que esto pasa. Esto pasa porque nos creamos tanto... Amo. Creamos tanto rejection en contra de nuestro periodo que no sabemos que es algo completamente natural, completamente bonito y no sabemos ni siquiera cómo verlo de una manera bonita. Cada fase de nuestro ciclo menstrual, que no es solamente la menstruación y ya, que es lo que nos dicen, ¿sí? El ciclo menstrual y piensas, ah, bueno, periodo. No, hay diferentes fases y ahorita vamos a ir por cada una de ellas. Pero la idea es que tú entiendas que cada fase guarda un poder oculto en tu cuerpo. Y no estoy siendo mística, sí soy bien mística, pero... No me lo digas, no me lo digas. ¿De verdad? ¿De verdad? Pero la idea es que las mujeres entiendan qué tipo de fluctuación hormonal tengan en cada semana, porque cada semana somos un mundo divertido, diferente. Y hay cosas que se nos amplifican. Por ejemplo, cuando estamos menstruando, es el momento de la intuición. Cuando estamos menstruando, es un momento donde tenemos que guardarnos, ¿sí? Como que ser bien intuitivas en qué es lo que quiero, si quiero soledad, estoy sola. Entonces, es bonito decirle a tus amigas, ¿sabes qué? Hoy no me siento para ir a esta fiesta, o no me siento como tal, porque tengo mi menstruación y estoy haciendo eso. Pero eso es otra cosa. ¿Me entiendes? ¿Pero por qué? No entiendo. ¿Pero qué es otra cosa? ¡Ay! No, no, vale, pero no venimos a buscar a nadie. Exacto, es hablar, es hablar, es hablar. Claro, pero fíjate qué bonito y qué explicación y qué, o sea, tiene un propósito tú decirlo. O sea, no me cae bien o tengo ese rechazo. Tú, Adrián, cuando te llegas, si no es que tengo la regla, o sea, como que ¿para qué me estás diciendo que tienes la regla? Bueno, porque probablemente, porque probablemente... Estás insoportable. Ya va, ya va, aquí hay algo, aquí hay algo y eso lo tenemos que acabar hoy. Vamos, de una vez. Lo acabamos hoy, por favor, agarren martillo y lo martillamos. Claro, porque crees que... Ese lema de que las mujeres están locas en su menstruación, hay que tirarlo a la basura. Es que ha sido, bueno, en mi época... No, todavía. No, oye, me llegó a hacer, o sea, ¿qué tienes? ¿Estás reglúa? O sea, lo llegué a escuchar hace muchos años, no es algo que yo escucho ahorita ni que me lo dice mi esposo ni nada, o sea, no es que lo tengo... Pero hablándolo... ¿Qué te pasa? ¿Estás reglúa? Porque no te soporto, vieja. ¡Qué horrible! ¡No, mentira, mentira! Es horrible. Y lo quieres decir como en un tono ofensivo. Despectivo. Despectivo, porque estás insoportable, porque estás sensible. Y después uno, pues... Yo ya en día sí la abrazo y agradezco y lo siento liberador y lo siento hermoso. No siento que sea necesario que se lo esté publicando a todo el mundo. No lo siento. Siento que eso es muy personal. Eso es algo completamente personal y no tenemos que por qué decirle a todo el mundo en qué fase estamos. Pero sí... Imagínate, yo estoy en la fase luz. Estoy en la fase luz. Estoy volando. Estoy cachona. Sí, sí, sí. No, pero sí es importante dejar esos tabúes. Pensar que estamos locas y ya. No, no estamos locas. Es un superpoder. No nos minimiza. No, más bien nos empodera. O sea, imagínate si los hombres pudiesen tener la capacidad de nosotras tenemos con nuestra intuición, con nuestra vulnerabilidad, con nuestra apertura, con dejar ir tantas cosas que podemos dejar ir con nuestra menstruación. O sea, serían, no sé, el mundo sería tan bueno. Pero es que la amarían, porque entenderían lo liberador y lo especial que es. Yo digo que tienen miedo. Siempre han tenido miedo de nuestro mundo. ¿Qué dice Adriancho? Adrián, discúlpame. Pero vieron a hablar. Pero estás cagado. Adriancho, voy a admitir, voy a darle pausa a esta grabación. Sí, sí, sí. Mira, de verdad, ya yo no te quiero acá. No, no, pero no lo digo. Y que te estás escuchando en el audífono porque el micrófono está muteado. Mira, mira, Ferchi, pero no. Pero en serio, o sea, ahorita estás hablando como la fase menstrual. O sea, menstrual, ¿no? Se llama, ¿cómo se llamaría? Fase menstrual. Y es el inicio de tu ciclo menstrual. Y tu ciclo menstrual, en conceptos rápidos aquí para entender, es todo lo que ocurre alrededor de tus hormonas, tu energía, tu metabolismo, tu cuerpo, tu estado de ánimo, a lo largo de tu ciclo menstrual, que son las cuatro fases principales, ¿no? Como la luna. Exacto. Sí, ahorita hablamos de eso. Cuatro fases. Yo soy mística, pero tengo mis márgenes. Pero bueno, X. El hecho es que la primera fase es la menstruación. Bueno, esa menstruación debería de durar de uno a siete días. Entonces, cuando te baja el flujo, es cuando tú comienzas a menstruar. Súper fácil de indicarte que estás en tu fase. En esa fase, lo ideal es el descanso, lo ideal es que te escuches, que seas intuitiva, como estaba diciendo antes, que si quieres cancelar planes y estar un poco más sola, lo hagas, porque eso es lo que necesitas. A otras mujeres les resulta mejor estar acompañadas, apoyadas por sus familiares, amistades, etc. Tener vida social, pero es depende de ti. En esa fase, el ejercicio que es bueno para esa fase de movimiento, disculpa, es el yoga, movimientos como el paro, meditativos, la meditación, todo este tipo de cosas. El superpoder más grande de esta fase es la intuición. Entonces, si tú tienes que, tienes algún problema, tienes algo en tu vida que no sabes qué hacer con el podcast, me vale madre, necesitan un nuevo manager o necesitan, no sé, tomar una decisión muy importante, siéntate, journaling, escribe las cosas que tengas que sentir, que pensar, porque estás muy lógica para lo que te conviene. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Biológicamente hablando, que esto es a mí lo que me gusta enseñar, que sí, nos podemos poner mística, irnos a la luna y todo, pero químicamente hablando, biológicamente hablando. A mí me gusta cuando hablamos así también. O sea, me gusta tener las dos, claro, la química y la brujería me encantan también, ¿sabes? Es decir, que lo místico me encanta. Con lo químico. Exacto. Con lo real. Uno aquí lo mezcla. Pero entonces, durante esa fase, ¿qué pasa? Tu cuerpo está diciendo, ¿qué pasó que yo no me quedé embarazada? Porque, claro, así tú quieras o no quedar embarazada, si estás buscando o no, tu cuerpo está hecho para reproducirse. Entonces, si no ocurre un embarazo, que es el objetivo principal de tu cuerpo, además de sobrevivir, dice, oh my God, ¿qué pasó? ¿Qué hice? Fallé en mi intento. Entonces, déjame pensar en todas las cosas que hice. Y por eso uno se pone, no soporto mi casa, no soporto mi trabajo, no me soporto a mí, no me soporto a tal, porque hay muchas cosas que estás evaluando. Pero entonces, si tú estás consciente, en vez de evaluarte y quedarte en el mar de la tostada quemada, como lo llamo yo, de que todo lo ves negativo e inflas esos globos de negatividad a verlos, estos monstruos gigantes, en vez de eso, dices, ok, ¿cuáles son las cosas que realmente necesito observar? Ahora en mi vida, que necesito insights de mi ser para ver a dónde voy. Esa es la fase menstrual, tu poder intuitivo. Que claro, me deja loca, porque es curioso, la verdad que uno, si no lo trabajas y lo tienes consciente, te costaría mucho creer que puedes escucharte cuando estás tan atormentada, porque uno está irritable, y porque sientes que las cosas te molestan. Entonces, si uno no tiene ese nivel de conciencia de que es una fase intuitiva y que es el momento de tomar decisiones, de ponerte a pensar, haces todo lo contrario. O sea, pues más bien es, bueno, sí, no me provoca hacer esto y me quiero comer esto y te terminas comiendo de pronto el alimento que se te antoja, pero quizás no es el ideal para ese momento y te llenas un montón de cosas que no son. Y lo llevas con rabia, lo llevas con otra onda, ¿no? Sí, porque también tenemos ese pensamiento de que ha fastidio este momento, ¿sabes? Sí, viene también de ahí. Luego de esta fase de menstruación, de esta fase de la intuición, ¿qué vendría? La fase menstrual, vamos a volver a un poquito y luego sí seguimos porque quiero aclarar que aunque sabemos, pensamos, intuimos, hacemos el journaling y hacemos la tarea de definir qué es lo que queremos, no es la fase de acción. La fase de acción es la siguiente fase y la siguiente que le viene, que ahorita vamos a hablar de a Yeses, que es la folicular. ¿Por qué? ¿Qué pasa? La fase menstrual es como para el ser. Simplemente sé. Simplemente sé, mujer. Deja de tratar de arreglar todo, deja de enfadarte por todo, deja de pelear contra el mundo. Sé, escúchate, siéntate, enraízate. La fase folicular, ahí sí comienzo a hacer, comienzo a actuar. Comienzo a hacer el plan que identifiqué que quiero, mi objetivo, en la fase menstrual, ahí comienzo a hacer mi plan de enfoque, de trabajo y lo comienzo a actuar, comienzo a hacer, que es más energía masculina. ¿Sí? Entonces, en esta fase, no es cuando nuestras hormonas están más bajas. Entonces, nos sentimos más plenas, nuestras, esas hambres que vienen en la menstruación, que son muy comunes, que me dan hambre por todo, o quizás a mí me da menos hambre, pero a muchas mujeres les dan tojo por todo. Cómelo, está bien, disfrútatelo, porque en la fase folicular no te va a dar tanta hambre si escuchas intuitivamente lo que quieres y necesitas tu cuerpo. Porque si tienes esos antojos, algo hay ahí que necesitas trabajar y alimentarte, porque los antojos, bueno, eso es otro tema gigante. Pero bueno, la fase folicular es el momento para hacer, nos sentimos plenas, florecemos literalmente. Si nos vamos a las estaciones, este sería como la primavera. Ok. Visualmente lo pueden ver así. Y aquí, el tipo de ejercicio, por ejemplo, ya puedes comenzar a hacer un poco más de intensidad, un cardio, una cosa, levantamiento de pesas. ¿Sí? Tienes la energía. Tienes la energía, exacto, tu energía va encrechendo. Luego viene la fase ovulatoria, que es nuestro pico máximo de el hacer. Ahí es cuando estamos. Ahí es cuando tiramos como locas. Ahí es cuando tiramos como locas. ¡Ay, Dios! ¡Ojalá! Y si no tiramos como locas y no se nos prende el líbido, mosca, que ahorita vamos a hablar de los síntomas. Ajá. Que no tenemos que. Y que ahí voy con algo que también lo he analizado en terapia y lo he conversado. Cuando uno deja de cuidarse con algún medio externo, ¿no? ¿Hormonas o no hormonas? Con hormonas o no hormonas, ¿verdad? Y comienzas a escuchar tu cuerpo y utilizar aplicaciones y a guiarte por todo esto, termina siendo también un arma muy de doble filo. No sé qué piensas tú, porque pues comienzas a no tirar en los días que estás ovulando porque tienes el peligro de quedar embarazada. Entonces estás buscando cuidarte en el momento que más quieres tirar. Entonces, si no utilizas de pronto un condón, un preservativo, que si no estás consumiendo ningún anticonceptivo, lo tienes en tu cuerpo, termina siendo muy loco también, porque en el momento que más quieres y más ganas tienes, te estás reprimiendo todo el tiempo. Entonces, tienes como una leona ahí. ¿Sabes? Hay que buscar qué hacer. Claro, porque hay una dualidad loca, porque ¿qué te pide tu cuerpo? Sexo. ¿Entiendes? O sea, ¿quieres? Acaríciame. Bésame. Nosotros queremos usar el otro estudio de grabación también. Adrián Chu, venimos a hacer nuestro disco de música. Este es el cómic. Pero sí, estás un poco de acuerdo con esto. Yo lo entendí después. Bueno, claro, me quité el aparato, entonces me cuido así y después como que en terapia, mire, sí, pero ojo. Porque también ahorita que te estás escuchando más el cuerpo y que yo lo grababa, eso sí me daba cuenta, de la folicular no me daba, o sea, no lo tenía consciente porque no veía los síntomas o pues bueno, quizás no tiene síntomas tan... Es que no tiene. Claro, tan, exacto, como en las otras dos, que cuando estás menstruando o cuando estás ovulando. Pero yo me podía dar cuenta cuando me quité el aparato, amiga, o sea, ¡está la bola! Gata salvaje con tu pasión. De musical. Me encanta. Amenizando. Continuemos con la etapa. ¿Te acordaste de la novela? ¿En qué fase están? No sé, seguramente estás ovulando. Pero es que estamos en posparto y no nos viene la regla. Todavía están ovulando. Tengo anticonceptivos y no veo reglas. ¿Están pasando igual las fases? No. Siempre he tenido... Dios te cuide, hermana. Dios te cuide. Falta una, amiga, son tres. son tres. Lo que pasa es que no, bueno, tú sabes, yo no. Sí, eso hay que tener cuidado porque no, o sea, si están concurriendo, pero no estás regular, ¿sí? Entonces tus hormonas pueden estar fluctuando pero quizás no estás ovulando. Entonces, si no estás ovulando no puedes quedar porque tú entras fértil. O bueno, dicen que estás muy fértil también. Los médicos te dicen, o sea, recién, es como que ni te miren porque te miren y sales embarazada enseguida. Claro. Sí, no, hay que cuidarse, pero el tema de... ¿Qué miedo? No, no, estoy escuchando. Ok. Es que estoy pensando, no, me quedé realmente en el pensamiento de que está dando pecho y que bueno, ¿qué es? ¿Qué pasó? Que no se está cuidando. Yo sé, Dios mío, así quedé yo. Sí, exacto, es que hay que tener mucho cuidado porque si no estamos buscando tenemos que... No, volví a tener que usar preservativo porque es la única manera. Claro, sí. O sea, yo ahorita no me puedo confiar antes podía escuchar el cuerpo y saber ahorita dale con furia que no pasa nada. Y oye, y yo me horrorizaba con la gente que usaba preservativo como de adulta. ¿Por qué? Bueno, pero yo sentía que era como comerse una chupeta con papel, ¿me entiendes? O sea, me parecía horrible como que no, ¿por qué vas? como que... Dame la carne. Después de pasar uno, su juventud... Yo estoy horrorizada. Era como, bueno, ahorita ya te casaste tal, que rico no usar preservativo, tienes una pareja estable, pero después cuando decides, pues, bueno, porque no me quiero seguir metiendo en ningún tipo de hormonas, me quité la T, fue como que, ¿qué? Mis sentimientos aquí están, los encontré, porque la T tenía todos mis sentimientos atrapados. Es como que, bueno, la manera de cuidarte es esa. Y bueno, después comienzas a divertirte más con el asunto y, pues bueno, le quitas el prejuicio al preservativo. Pero sigamos, Ferchi, por favor. Hoy te has lanzado unos cuñacitos, güey. Guau, te has lanzado unos cuñacitos duro. Por eso estamos acá, es lo bonito de hablar. Eso es lo que necesitamos hacer más mujeres, hablar de... Pásame el agüito, por favor. Déjame ver si esto tiene a ni por qué. No, mentira, mi Ferchi, sí, es que hemos, bueno, estamos divertidas hoy, eso es todo. No, pero bien, bien, ese es el mood. Entonces, estamos en esta tercera, en la fase folicular. folicular, estamos en folicular. Obulatoria. Ya entramos en la ovulatoria. Pero el tema de la leona, vamos a hablar del tema de la leona porque está bien chévere y bien bonito que las mujeres, claro, cuando te cuidas naturalmente, tratas de no tener relaciones sexuales sin preservativo durante tu ventana fértil, que se abre durante esta fase ovulatoria. Aquí es cuando tus hormonas están en su pico más elevado, entonces muchas mujeres comienzan que tienen desequilibrios hormonales comienzan a sentir los desequilibrios. Ese dolor de senos no es normal. Muchas cosas que nos dicen no son normales y tenemos que parar de normalizarlas. El dolor de senos, la irritabilidad, la ansiedad, da mucha ansiedad. Los calambres también. Los calambres. Hay un tipo de calambre que si te vienes solamente en un lado, como una puntica, como 24 horas, muy normal. Muy normal porque eso significa que el óvulo se liberó. Ok, que son a nivel abdominal. Que es un lado, un solo lado. Ahora te dan cramps pero es verdad lo que tú dices que estamos privando algo tan poderoso porque lo es. El sexo, el placer, los orgasmos, la intimidad con tu pareja es muy hermoso y muy sanador y durante estos días abres un portal de creación. Eres una ventana fértil que también es una ventana fértil en tu vida entera, creativa, gozadora, te pones... Divertida. Divertida. Te comienzas a arreglar más, te quieres ver bella y preciosa más de lo que ya eres, brillas, tu piel brilla, tiene un brillo natural, o sea, es una belleza de fase y no aprovechar momentos íntimos durante esta fase no es que te va a hacer daño pero deberías utilizar todos los poderes que hay y bueno, si se te provoca a la final del día, si tienes una pareja estable, eso es momento hermoso para disfrutar. Entonces, el preservativo de barrera funciona, pero también yo por ejemplo trato de no hacerlo tanto porque se me rompió el condón la otra vez y tuve que tomar sí, se me rompió el condón y eso pasa y yo decía no, ¿cómo va a pasar? Porque claro, estamos ovulando y estamos en una cosa así salvaje, una cosa caliente y bueno... Me encanta este tema, yo estoy aquí como inmóvil pero por dentro estoy... Yo es que me voy para el aeropuerto y solo plastifico así como las maletas y que racata. Ahorita le tengo terror, o sea, yo que platifícatela. Hazme el favor. Mira, wow, Fergie. Ok, y luego... Ajá, ¿cómo haces? Perdón, o sea, no utilizas... Porque además también ahí está la concepción de que el momento íntimo y que ese momento, o sea, tiene que ser el coito con la penetración y también uno puede encontrar absoluto placer y disfrute sin que te acaben adentro. Total, total, muchas cosas. Y quitas el riesgo, ¿me entiendes? Sí, total, eso es de nuevo, depende de cada quien, a mí me encanta experimentar con mi pareja y le digo, hey, estoy volando, entonces vamos a probar cosas nuevas, que también es una invitación a mantenerlo como spicy, divertido ahí en la intimidad. Esta fase es buenísima para ejercicios en grupo, tú estás demasiado social. ¿Por qué? Porque de nuevo, volviendo a la bioquímica de tu cuerpo, en esta fase, tu cuerpo, sin tú pensarlo y sin tú quererlo, independientemente de dónde estés en tu vida, quiere intimidad, quiere conexión con los seres humanos, ¿sí? porque está buscando pareja, está buscando quedar embarazada. Entonces, ahí comenzamos con el tema de los entrenamientos en grupo, clases, actividades nuevas que sean así grupales, le va muy, 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 muy bien a las mujeres. que otro tipo de poder. Entonces, ahí tenemos también súper, súper energía, nuestra energía está súper arriba y comienza poco a poco a descender cuando vamos transitando hacia la fase lútea, que es una de las fases que muchas mujeres odian, que es ahí donde viene el tema premenstrual. Sí. Que sería como la fase más oscura. No. No. Es la fase también donde hay un poder. A las mujeres se nos han enseñado a vivir en una sociedad altamente, enfocada en hacer. Hacer. Hacer y darle. ¿Verdad? Entonces, nuestro ciclo natural nos da la oportunidad de bajarle dos cuando tenemos que bajarle dos, porque no somos máquinas. ¿Ok? Tenemos muchísima magia adentro, muchas cosas que están pasando, muchas cosas que están cambiando, somos un mundo de creación y también necesitamos pues nuestra parte de bajarle dos, que es la fase lútea. Ahora. Lútea. Lútea. Las mujeres que sufren con síndrome premenstrual tienen que chequear sus hormonas porque no es normal pasárselas con vaivenes emocionales, pasárselas con antojos incontrolables, pasárselas con irritabilidad, con rabia, con dolor, nada que ver. Todas estas cosas son tabú. Claro, ahí tiene que haber algún desajuste y ahí es que uno debería visitar al endocrino. Endocrino, sí. Puedes hablarlo con tu ginecólogo, lo que pasa es que lo que me dicen a mí, muchas mujeres les pasa en mi comunidad y a mí me pasó que cuando llego al ginecólogo y le explico que tengo síndrome premenstrual, dicen, ok, bueno, entonces tienes hormonas desequilibradas, te vamos a dar pastillas antiguas. Claro, es la respuesta automática. O sea. Y así que, no, es que justamente eso es lo que no quiero. Quiero que me ayudes a intentar regularlo, pero de forma biológicamente natural. Sí, claro. Lo que pasa es que el librito, sí, que estos médicos bellos utilizan y no los culpamos, sino que simplemente la manera que ellos aprendieron a ayudarnos fue de que, ok, cualquier desequilibrio hormonal, ok, endometriosis, ok, síndrome de ovario poliquístico, ok, adenomiosis, miomas, tal, SPM, todo, dale con las pastillas anticonceptivas, porque esa es la única manera. La manera más fácil. Bueno, además es la solución más fácil. Porque tratan, ¿qué hacen las pastillas anticonceptivas? Ellas apagan a tu ciclo, entonces cuando tú apagas al ciclo y tienes síntomas cíclicos, estos síntomas cíclicos ya no ocurren porque no hay esa fluctuación hormonal, ese ciclo no existe. Una de las cosas que las mujeres no entienden todavía es que cuando están utilizando anticonceptivos hormonales no tienen un ciclo, ok, en especial anticonceptivos de pastillitas. No estás ovulando, ese sangrado que te viene todos los meses no es tu menstruación. Entonces tienes que tener en cuenta de que estás apagando. Es simplemente un sangrado de abstinencia. Por eso te la hacen parar por una semana como para que tu cerebro crea que es normal. Sí, es muy heavy. Es muy heavy. Claro, es mentira, o sea, estás engañando al cuerpo. Sí, y a ti misma, sí. Exacto. Total. Y te están apagando. Que a ver, te quiero preguntar si tienes la necesidad de utilizar algún anticonceptivo porque no quieres quedar embarazada y quizás no tienes ese volumen tan grande y ese oído afinado para escuchar tu cuerpo, ¿qué recomendarías? O un desequilibrio, ¿qué anticonceptivo recomiendas entonces? O sea, ¿cuál es el peor malo? El peor malo. El mejor malo. No, es que, imagínate. Es que así es como que no usan nada. No puedes recomendar algo que no está bien. No, claro, yo sé, pero claro. Hay anticonceptivos naturales. Ok, exacto. Para las mujeres que son regulares. Te pones una monedita entre las rodillas. No, pero tú sabes que hay una T. Te aseguras que no se caiga. Mira, no, pero tú sabes que a mí me pasó que cuando yo tuve a mi segundo hijo acá en el center donde lo tuve, me ofrecieron una T sin hormonas. La de cobre. La de cobre clásica. No, es de plástico, ni siquiera es de cobre. Es un plástico, una T de plástico que, ¿cómo se llama? Que te colocan y no tienen hormonas. Y a mí yo decía, wow, esto es como lo que me gustaría. Pero bueno, era muy costosa, ¿no? Y por eso tampoco la pude adquirir. ¿Y tienes Mirena, amiga? Yo tengo un Mirena puesto. Yo tuve también el... ¿De barrita? El implante. Pero el implante me iba muy mal. Me sentía muy mal. Me sentía como... Igual, sangraba cada 15 días o está sangrado de abstinencia. Entonces siento, por supuesto, me da mucho miedo como quitarme el aparato porque, bueno, porque no quiero volver a salir embarazada, ¿sabes? Y obviamente hemos tenido la conversación con mi esposo de poder hacerse la vasectomía y él está en proa de eso, pero no toma la decisión porque yo todavía tengo el aparato. ¿Sabes? Es como que... Ese comfort zone también que existe. ¿Qué pasa, por lo menos en cuerpos como los míos, que muchas mujeres tenemos también esta T o cualquier otro anticonceptivo hormonal? ¿Qué está pasando? Más allá de lo que acabas de decir, de que, bueno, te apagan el cuerpo. O sea, ¿qué puede estar sucediendo conmigo? ¿Qué peor que nos están apagando el cuerpo? ¡Convénseme, Ferchi! ¡Convénseme! No, 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 no convénseme. Pero por lo menos yo veo esas cosas como que de repente tus hormonas no están, no sé, desequilibradas y no tienes momentos de felicidad o estás todo el tiempo triste. Yo me siento, bueno, yo me siento feliz y yo tengo energía. ¿Y antes lo habías tenido, amiga? El Mirena no. El Mirena no. La primera vez me había dado feliz. Primero porque no me venía la regla. Entonces era como que me habían quitado un problemón de encima. Cuando comienzo a entender y toda esta, pues bueno, nueva era de uno abrazar los periodos, comienzo a entender el valor que tiene la regla, no solo consciente, sino inconsciente. Que, pues sí, el cuerpo sabe que no salió embarazado, pero qué importante para uno, si tienes una actividad sexual, saber mensualmente, no, no estoy embarazada. O sea, es un mensaje como muy potente que te lo da, es la regla. A mí me encantaba, amiga, y no me puedo quejar porque yo creía que no me afectaba. Cuando a mí me quitaron el aparato, amiga, fue como que me hubiesen metido el corazón. O sea, pero literal, pero se los digo que fue así, o sea, quitar lo que me dolió menos que ponerlo, ponerlo me dolió, o sea, peor, casi que peor que parir. O sea, fue una cosa espantosa, pero, fue espantoso. O sea, me quedó como un dolor de vientre, de verdad, dos días, un malestar, tal. Pero fue como reconectar con mis emociones. O sea, la alegría la sentía más alegre, la tristeza la sentía más triste. Y fue como que me quitaran como unos tapones de los oídos. Y fue como, oye, tu cuerpo. Comencé a oírlo tanto que a los meses tuve el segundo bebé. Y bueno, claro. No, pero claro, y bueno, y lo tuve y sabía perfectamente. O sea, yo el otro día me paré en la mañana y me sonó la aplicación y que se me ha quedado el teléfono sin pila y me sonó la aplicación y veo High Fertility y dije, estoy embarazada. O sea, lo sé y te lo he contado, pues yo al otro día ya sabía al otro día. Dije, yo sé que estoy embarazada, pasé rezando los 15 días siguiente. Y después, que Dios mío, por favor, comenzó el dolor de tetas. no, chamo. Y después ya fue, salió pay. Y después ya fue. Pero claro, pues bueno, lo que pregunta Mario, o sea, además de todo el tema emocional, que pues yo doy fe de ello, ¿qué más te afecta? O sea, ¿qué más te afecta tener ese aparato? Claro. O cualquier otro anticonceptivo, porque bueno, lo necesitas, o sea, utilizar hormonas sintéticas. Sí, hay momentos en la vida donde las hormonas sintéticas sí nos pueden ayudar. Tampoco quiero que nadie satanice las hormonas. Llevar una vida libre de hormonas sintéticas es una decisión personal. Si a ti, por ejemplo, no te está incomodando para nada, o crees que no te está incomodando para nada, pues está bien. Y es lo que tú quieres hacer es prevenir un embarazo, chévere. Pero sí tienes que estar tomando en cuenta que hay algunas cosas que pueden ocurrir en tu cuerpo cuando estás usando hormonas anticonceptivas regularmente, ¿sí? Por ejemplo, el uso de anticonceptivos hormonales se ha visto que tiene mucho que ver con altos niveles de cortisol en tu cuerpo. Entonces, estás en un estrés constante. Y eso no es bueno, aunque no lo sientas, porque acuérdense que el cortisol y las hormonas quizás a veces ni siquiera las sentimos, pero están allí. Eso causa más inflamación, eso causa más presión arterial y un montón de cosas que no queremos. También puede llevarte a tener diagnósticos. Por ejemplo, muchas mujeres que dejan los anticonsceptivos hormonales comienzan a tener dominancia estrogénica, que es tener demasiado estrógeno en el cuerpo en comparación con nuestra progesterona. Y ahí comienzan, no saben, pasa el tiempo y tienen una mamá o una tía o una abuela que sufrió de miomas o de ovarios poliquísticos o de cosas así, de crecimientos anormales en su cuerpo y la genética entra y dice, bueno, ahora vamos a hacer quistes y ahora tienes ovarios poliquísticos y todo fue por usar anticonsceptivos hormonales. No solamente eso, hay muchos agentes que comprenden este diagnóstico, pero sí puede ser un agente influencial en esto. Depresión, baja tiroides, muchas mujeres que dejan de usar anticonsceptivos hormonales tienen baja la tiroides, a mí me pasó, cosa que nunca en mi vida había sido, mi familia nunca tuvo baja tiroides y la tiroides es una hormona súper, súper importante, no solamente para tu metabolismo, para tu piel, para la manera que te sientes, tu energía, un montón de cosas. Y lo más bonito que es lo que trato de enseñar es que sí, ok, no tienes un periodo y qué bien no tener un periodo, puedo ir a la playa, puedo divertirme, puedo hacer esto, puedo hacer aquello, pero qué bonito es observar la otra cara de la moneda, ¿sabes? Porque así como dice Michi, cuando a mí me quitaron el anticonsceptivo, es como que si me pusieran el corazón de nuevo. vivimos en una sociedad donde nos dormimos todo el tiempo, todo es en mute, todo es como que en autopilot, todo es como voy a trabajar, voy a hacer esto, voy a hacer, hacer, dale, dale, sin sentir, vamos a darle, vamos a echarle pichón, pero no, o sea, qué tal si sentimos y saboreamos la vida de una mejor manera, de una manera más femenina, de una manera más natural para nosotras, más allá de los impactos negativos químicos que estos anticonsceptivos están cansando en nuestro cuerpo, qué tal si lo aprendo a usar, qué tal si lo aprendo, cuando yo comencé a sanar a mis hormonas, yo comencé a sanar simplemente mis hormonas comiendo mejor y tal, 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 pero fue el comienzo de un viaje espiritual fuerte y un viaje de sanación interno porque fue abrazar a mi cuerpo, abrazar a mi desequilibrio, abrazar a mis síntomas, abrazar a las cosas que yo sentía que estaban mal conmigo, que me decían, bueno, porque eres mujer estás muy sensible, ok, no, voy a abrazarlo y eso me llevó a trascender como ser humano en mi vida porque ahora ha habido un poco más plena sabiendo que cada semana yo puedo misma ser mi propia amiga y escucharme y decirme, ok, estoy ovulando, entonces voy a, no sé, escuchar mi cuerpo y me voy a ir a una clase de yoga en grupo porque necesito conexión con gente y cuando haces ese tipo de cosas, vives consciente pero también al finalizar la actividad que hiciste o la comida que te comiste porque sabes que te tocaba durante esa fase, tienes ese proceso de reward de decir, ay, qué rico escucharme. entonces sé que es algo muy personal, sé que yo también vivía aterrada a estar embarazada y obviamente los accidentes ocurren, las bendiciones ocurren, pero también es una mentira muy grande de que las mujeres no pueden controlar su fertilidad, sí, su fertilidad sin usar anticonceptivos hormonales, eso tenemos que acabarlo también. y que además también siempre se nos ha dado la responsabilidad a nosotras, solamente, exactamente, exacto, entonces es como que no, también nosotros estamos criando, somos mamá de dos varones, ¿sabes? y yo esto lo conversaba muchísimo con mi esposo y lo hemos hablado y él, sí, estoy segura de que entiende todo esto que está sucediendo, pero siento que la generación siguiente, que probablemente sea la de nuestros hijos, van a estar mucho más despiertos a esto y van a saber que no es una responsabilidad unilateral, ¿sabes? es una responsabilidad de ambas partes y bueno, si nosotros durante todos los años nos hacen, nos cortamos las trompas, hacemos ligatura de trompas, tenemos anticonceptivos, no sé qué, coño, córtate tú también, ¿sabes? o sea, toma la responsabilidad de que si tú no quieres ser padre, entonces toma la responsabilidad de hacerte una vasectomía y listo, o sea, a la edad que sea, porque al final siempre está este... Oye, y que no está normalizada, no está bien vista, o sea, Marlon está abierto a esto, hemos hablado un montón de veces de esto, de la cantidad de hombres que no... que de hecho, yo se lo comentaba a mi madrastra ginecobstetra, imagínate, ella fue quien me puso el aparato y todo esto y yo hablaba que bueno, que de repente en un par de años ya yo me puedo quitar el aparato y Marlon se hace una vasectomía y yo amo a mi madrastra, es una persona adorable y me decía, sí, pero es que hay estudios que indican que ya luego todo el tema de la erección del pene, que puede traer complicaciones el hecho de hacer la vasectomía y yo dije, tú sabes todas las complicaciones, yo pensaba y decía, pero imagínate tú me estás diciendo que es justo, es que no siento otra, siendo mujer, es como que, claro, mujer, médico, científico, que se lee esos libros y que bueno, estadísticamente, tiene razón, tiene razón, pero yo le decía, tú como mujer me estás diciendo, o sea, no le decía, lo pensaba, yo decía, qué bolas que como mujer, médico, ginecobstetra, ella me esté diciendo esto. Claro, porque al mismo tiempo, y ya hemos hablado varias veces de estas conversaciones que tú has tenido con ella y de ese mundo hippie y de ese paría en agua y de todo, también no es culpa de ellos, crecieron en una escuela que les enseñó una cosa y una manera de hacerlo. Entonces es ahorita, pues bueno, abrir un poco la mente que no es fácil, o sea, si toda tu vida te enseñaron algo, o sea, reprogramarte, ¿sabes? Y no verlo y la solución, ¿qué es? Bueno, tienes ovarios poliquísticos, pastilla anticonceptiva de los 12 años comienza a hacer, imagínate tú, en mi época, no sé si todavía sigue siendo, pero cuando mi generación, cuando nos desarrollábamos, había un montón de niñas que estaban cayéndose ya anticonceptivos, que uno decía, ay, bueno, qué envidia, mire, ya solucionó el problema, ya tiene la excusa para visitar al ginecólogo con la mamá, ya tiene una parte solucionada, una fucking locura, o sea, que en los 12 años te estén metiendo anticonceptivos, que es triste y muchas, todavía eso ocurre muchísimo, muchas de mis mujeres, las mis hermanas, que trabajo con ellas, llegan, y no, bueno, ¿desde cuándo comenzaste los anticonceptivos? 12, 15 años, 16, ¿y por qué los comenzaste? Estabas buscando como que, quizás, cuidarte, cuidarte, no, lo que pasa es que mis ciclos eran irregulares, pero ya va, algo que tenemos que tener claro es que estas hormonas sintéticas no regulan los ciclos, puede que a algunas mujeres les funcione, pero la mayoría, no están formuladas para eso, sino que simplemente, en vez de escuchar, porque durante esa fase de que tú te estás desarrollando, apenas comienzas a tener tú, tienes tu primera menarquía, apenas comienzas a tener tu ciclo, tus hormonas obviamente están como que, bueno, vamos a ver, ¿cómo es esto? exacto, pero ya mutarte por toda tu vida y lo toman por años, 10, 15, 20 años, y cuando las dejan, porque claro, quieren quedar embarazadas, ¿qué pasa? Ay no, soy infértil, ¿qué pasó? Claro, ¿cómo no va a estar? 15 años metiéndote, sí, yo tomé anticonceptivos orales, más, 10, 15 años, yo también, sí, 15 años, más el estrés, o sea, no, 15 años no, menos, un poquito menos, 15 años sacando cuenta, no, 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 a eso me refiero, claro, no, 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 me tiré debajo del autobús, hace 15 años, tengo 32, wow, oye Ferchi, mencionaste que hay otros métodos anticonceptivos naturales, y eso me quedó resonando, buscando, ¿cuáles son esos métodos anticonceptivos naturales? Sí, el primero es conocer tu ciclo, y si quieres volverte un poquito más como que hands on, de verdad realmente saber en qué fase estás y cuándo se abre tu ventana fértil, puedes hacer como que tomarte la temperatura basal, todas las mañanas que muchas mujeres que están en busca, Ferchi, así quedé embarazada yo, y lo buscas, tomándome la temperatura basal, tú lo buscabas, ¿verdad? No, pero sabía que ese día era un día, exacto, que un día prohibido, exacto, sabes, yo estuve por años, sí, yo estuve por años con este, porque andaba con la misma onda de, la misma onda, no, quería dejar anticonceptivos, y así fue que, bueno, así fue que salí embarazada, en uno de esos días con un termómetro basal, tomo la temperatura, y me sale como que es un red day, y yo le digo, mira, es un día que no podemos, obviamente sucedió, y me dijo, y dijimos, tranquilo, no va a pasar, es que funciona, es aquí, es aquí, claro que va a funcionar, claro que va a funcionar, y me pasó con el termómetro basal, y es maravilloso, o sea, de verdad, es una cosa real, y algo simple, que si te acostumbras, claro, como tú en la vida, y eso, perdón, ¿dónde lo venden? O sea, online, Amazon, temperatura basal, o sea, si bien es Walmart o no, sí, 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 o sea, que nunca lo he visto, o sea, nunca ni he visto, es un termómetro común y corriente, lo único que tiene es que tener dos decimales, los termómetros normales tienen un solo decimal, pero entonces, el cambio de temperatura es tan pequeño, que tiene que tener dos decimales, para tú ver, y yo, ah, ok, y además eso, no redonde, no redonde, y además de eso, te lo tomas en cuanto, o sea, apenas te despierdas, y rácata, ajá, incluso hay, ahora hay aplicaciones, que te venden el termómetro, y tienes una app, y ya te sale, te sincroniza, sí, así fue que, así fue que yo lo usé, y es maravilloso, de verdad, estuve mucho tiempo con eso, bueno, mucho tiempo, porque sale inversada, pero, pero funcionó, yo estaba como que, wow, esto es maravilloso, claro, claro, ese es uno, miren ese empoderamiento, ¿me entiendes? miren ese empoderamiento, es maravilloso, es bonito, en vez de tener miedo, y decir, mierda, cuando voy a quedar embarazada, ay Dios mío, no, tú sabes cuando estás jugulando, ya, empodérate, o sea, pero, esto es mío, claro, lo controlo yo, exacto, y que otra cosa, hay más, sí, claro, además de eso, además de eso, si le quieres, como que darle un plus, a ese método de fertilidad natural, se llama, además de tu temperatura, basal, también, obviamente el calendario, saber como que tus fases, y el cambio de flujo vaginal, que tú lo notas, claro, absolutamente, que muchas mujeres van al baño, y es normal tener flujo, completamente normal, siempre y cuando sea inodoro, sea incoloro, o tenga un colorcito muy suave, pero si es verde, negro, etcétera, o sea, hay buques con su ginecólogo, pero el cambio de flujo vaginal, que ocurre durante la ovulación, es como, sale como algo, como que si fueses una clara de huevo, por allí, bien elástico, ahí estás ovulando, ya estás clara, entonces, te tomaste la temperatura, sabes que tienes el flujo, mi amor, si quedas embarazada, es lo que usted quería, porque claro, exacto, porque sabías, además de eso, hay métodos, como por ejemplo, el condón, obviamente de barrera, que es importante destacar, que obvio, tenemos parejas estables, gracias a Dios, pero también, hay muchas mujeres, que todavía no han encontrado, que la tienen, o tienen relaciones abiertas, o sea, el mundo es un marco, y que es lo más, exacto, recomendado, por supuesto, condón, porque te va a hacer, no solo prevenir un embarazo, sino cualquier enfermedad, transmisión sexual, exacto, que también se pegan por la boca, y por otras partes, exacto, no bueno, me encanta, no claro, pero es que hay que decirlo, porque nada más crees, que se te va a pegar por la totona, pero si usted va, y se lo come, sí, también, ¿me entiendes? ¿Estás buscando el anís? Seguimos bebiendo anís, pero me encanta, ¿qué digas eso? ¿Disponible para niños? No, nosotros igual ponemos, que todos los episodios, no son disponibles para niños, pero sí, hay que tener cuidado también, con eso, y con lo que tocas, o sea, no nada más estoy pensando, porque vayas a hacerle sexo oral, sino que piel a piel, si usted le tocó el pipí, y él tiene un herpes, después vas, y te tocas tú la totona, la boca te pega, o sea, cualquier parte, estoy muy gráfica, perdón, no, pero es que me encanta, porque es educativo, es educativo, Rosela no puede, que nos está acompañando aquí, ¿en qué fase estará Michelle? Que está, ra, ra, on fire, on fire, on fire, Michelle viene desde ayer, ra, ra, no, 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 en casa venimos, es verdad, estoy quedando con Michelle en su casa, es verdad, entonces bueno, eso ahí en la casa está, rico, divertido, demasiado, divertido, empoderada, aquí estamos, yo estoy pensando todavía, si me lo quito, no, o sea, por eso estoy tan callada, estoy que, me lo quito, claro, que difícil, porque además si no te sientes, o sea, si uno siente que no, te está afectando, es también, es que no lo sabes hasta que te lo quites, hasta que te lo quites, pero cuáles son, pero es que cuáles son tus prioridades, esa es la pregunta que tú te tienes que hacer en tu casa, personalmente, hablando, o sea, también lo podemos discutir acá, pero lo que te digo, las mujeres que están tratando con la misma pregunta, me lo quito, no me lo quito, porque es un miedo muy apretado, Ferchi, si me entiendes, si tú no quieres, claro que te da miedo, claro que hay miedo, pero miedo, ¿qué es? Miedo es desinformación, miedo es no entender a tu cuerpo claramente, miedo es no saber, y no empoderarte con tu propia fertilidad, y entender dónde estás, yo ya estaría embarazada también, si es así, yo llevo ocho años, nueve años ya, así, dándole duro, dándole, y nada, porque yo sé, mi hermana también, la misma, bueno, Eva, Eva también, sí, sí, entonces, es saber, emprender, claro, ahora, ahora, si tú eres irregular, te iba a preguntar justo para las mujeres irregulares, si tú eres irregular, no, te confíes, ahí sí te digo, no hermana, tú tienes que de verdad, tener cuidado, y usar método de barrera, método de retirada, es otro tema, platifícalo, platifícalo, exacto, método de retirada, exacto, pero entonces ahí también le das como que mucho poder a la pareja, entonces, a mí, por ejemplo, bueno, sí, depende, si estoy en folicular, ok, culo, vale, pero si estoy ovulando y es método de retirada, no, papi, o sea, eso también es mi decisión, y yo te confío, te amo, te adoro, pero, y también hay estudios recientes que demuestran que tampoco es beneficioso, o sea, que también es malo, o sea, el tema de acabar afuera, termina psicológicamente también afectando, afectando mucho al hombre, al hombre, o sea, el hombre en su proceso, en no poder, es como en vez del 100%, le dan al 80%, y es como, claro, o sea, y tampoco es bueno, o sea, claro, la pareja, la estás cortando su nota, claro, en el momento más rico, exacto, exacto, pero entonces métodos, ajá, pero entonces métodos de barrera, como el condón, condón masculino, condón femenino, está la esponja, también, que hay literalmente cositas que te metes en el, en el canal vaginal, en el canal vaginal, gracias, está el diafragma, pero, y te los mencioné, como que los más, desde los más efectivos, hasta los que tienen más probabilidades, exacto, tal, entonces, yo no uso el diafragma, yo no confío en el diafragma, o sea, por la manera, yo uso la copa menstrual, si no usan la copa menstrual, por favor, tratenla, pruebenla, o los calzones menstruales, ajá, para el planeta, que además ya los hay en todas partes, aquí ya los venden en todas partes, me da una alegría verlos, demasiado, muy bonito, están las toallas sanitarias, hay un montón de marcas, además, antes había una, ahorita encuentras siete marcas distintas, sí, sí, pero, sí, entonces, saber, como que tu fertilidad, pero si eres irregular, no te puedes caer ahí, ok, muchas mujeres, por ejemplo, que sufren de desequilibrios hormonares, diagnósticos como el muy común, ovarios poliquísticos, endometriosis, mujeres que tienen amenorrea, y luego les llega, y luego no les llega, entonces, lo ideal es que primero, te enfoques en equilibrar a tu ciclo, ok, todas las mujeres tenemos que tener un ciclo equilibrado, no solamente por el tema místico, de las hormonas, y la energía, y la comida, y todo lo bello y hermoso que a mí me encanta del ciclo, pero también es porque es un marcador gigante de salud, ok, si tú no estás ovulando todos los meses, si a ti no se te prende la líbido todos los meses, si tú no tienes una menstruación, de tres a siete días todos los meses, si la tienes menos de eso, o mucho más de eso, más larga, algo no está bien en tu cuerpo, y de nuevo, ¿qué pasa cuando dejamos esas cosas desordenadas, y decimos, bueno, X, ya, o sea, son mis hormonas, es mi ciclo, no importa, claro, así soy yo, el así soy yo, no importa, no, porque entonces viene la genética, quizás no te estás alimentando como deberías, vas a pasar por un momento, de estrés que todavía no estás, o sea, no lo sabes, pueden haber muchas cosas que pueden impactar a tu cuerpo, de una manera muy brusca, o over time, como que hacer el build up de las cosas malas que le puedes hacer a tu cuerpo, y ahí explota algún diagnóstico mucho más severo, ¿me entiendes? Pueden ser crecimientos anormales en tu cuerpo, como tejido, cancerígenos, puede ser un montón de cosas, entonces tenemos que aprender a que no solamente, sí, bueno, el ciclo menstrual es belleza, perfecto, Ferchi, me lo vendiste así, pero más allá de eso, enfócate en regularizarte, porque si estás regular, estás saludable, entonces, si tienes desequilibrios hormonales, método de barrera, método de barrera, si no quieres utilizar un método de barrera, hay muchas maneras de tener sexo, fonte creativa, y también, pues, poco a poco vas a ir regularizando, y ahí ya vas a poder utilizar, saber si estoy folicular, ahora sí, algo que quiero agregar, porque hay muchas madres, obviamente, en este podcast, y dicen, bueno, sí, yo me estaba cuidando, pero, y yo también seguía mi ciclo, pero yo quedé embarazada, ¿qué pasa allí? Súper común escucharlo. La ventana fértil se abre solamente 24 horas en todo el mes, o en todo a lo largo de tu ciclo, 24 horas. No puede ser. Por esa ventana, tú puedes quedar embarazada, pero, ¿qué pasa? Entonces, las mujeres que tienen relaciones sexuales en la menstruación, y quedan embarazadas, ¿qué pasa? El semen, los espermatozoides, son los que pueden sobrevivir, hasta siete días en tu cuerpo, esperando una fiesta, y tienen, bueno, vamos a esperar a las mujeres, a los huevitos, ahí los esperan, pero eso es algo que no se entiende, y ahí es cuando pasan los errores, ahí es cuando pasan los, ay no, quedé embarazada, eso no sirve, imagínate, yo no confío en mi cuerpo, y te da miedo, te paralizas, porque claro, quedar embarazada, como ustedes muy bien saben, un hijo, una hija, te cambia la vida, es una decisión grande que hay que tomar, y no se puede tomar a la ligera, obvio. O sea, tú dices que, de repente, si tienes esta ventana de 24 horas de fertilidad, correcto, pero tú tuviste sexo, el día anterior, o el día antes de ese, o cinco, o cinco días, o una semana antes, una semana antes, ya va, porque los espermatozoides siguen vivos, yo sé, pero cuánto tiempo fue que dijiste que seguían vivos, siete, siete días, entonces por eso no deberías, ni una semana antes, ni una después, si te estás cuidando, o sea, uno a veces le dicen, son tres, cuatro días, pero la verdad, por eso es que mucha gente dice, sí, quedé embarazada, pero como si yo estaba bulando, era el 30, y mis relaciones fueron el 25, claro, porque esa gente está viva, siete días dentro de ti, pero esta gente si es invasiva, váyanse ya, quédese quieto, váyanse, desmáyanse ya, es muy natural, es muy natural, esperarnos ahí, si lo hagan el club, bueno dale mami, estamos esperando, buscando fiesta, buscando fiesta, buscando fiesta, y la cosa es, que no te lo enseñan así, y obviamente creas resistencia, hacia este método, cuando, la otra cosa, es que esa ventana fértil, no siempre son, sabes que un ciclo, ok, esto es importante saber, un ciclo regular, no significa, que tenga que ser, un ciclo de 28 días, que todos los 28 días, te llegue como reloj, ah bueno, sí, cool, si te llega así, eres regular, pero también hay mujeres, que les cambia un poquito, yo me cambio, yo también cambio, mis ciclos son de 33 días, y pueden a veces ser de 31, pueden a veces ser de 34, y esas fluctuaciones, son normales, porque hay muchas, muevan también los otros días, hay muchas cosas, que influyen en tu ciclo, y te lo van a cambiar, pero eso significa, y también, una mala interpretación, dicen, bueno, la ovulación, o esa ventana fértil, está a la mitad, justo a la mitad, de mi ciclo menstrual, entonces, si yo tengo un ciclo, de 30 días, está en el día 15, en vez del día 14, pero no es así, yo ovulo, como 7 días, después de cuando, casi, de la menstruación, o sea, yo ovulo como en el día 10, de mi ciclo, día 12, de mi ciclo, cuando mi ciclo es más largo, lo ideal sería, no, bueno, para el 18, para el 15, no, 10, ¿me entiendes? Claro, es identificarlo, claro, porque entonces, si tienes relaciones, y estás menstruando, crees que estás segura, pasa lo mío, lo mío, que tu ovulación, está un poquito más para acá, y quedas en embarazo, Dios mío, un universo, Ferchi, que marido, o sea, pero no es bonito, saberlo, pero es precioso, claro, es como que, wow, como esta información, te lo juro, o sea, me da como, me da como arrechera, vale, que las clases de biología, no nos digan estas vainas, del cuerpo humano, en vez de estar abriendo sapos, no, y a todos, oíste, y a todos, dime que esos bichitos, se quedan allá 7 días, buscando fiestas, dime que la otra, tengo 4, sabes, 4, literal, como las 4 estaciones, o sea, enséñame realmente, 3 estaciones, mira, exacto, o sea, es como que, enséñame eso, no me enseñes otras cosas, me da rabia, vale, por lo pronto, sigan a Ferchi, correcto, sigan a Ferchi, aquí están sus redes sociales, Ferchi tiene cursos, tiene asesorías, te puede hacer coach, si tienes, pues bueno, estás pasando por esta locura, no es que Ferchi sepa más que los médicos, es que tiene otro abordaje, entonces puede trabajar de la mano, o no tanto, depende, tu médico quiere ir de la mano o no, pero sí, acompañarte, acompañarte a ti, a subirte el volumen a ti, a abrir tu cuerpo, a Ferchi, pero como coño yo voy a saber que estoy ovulando en el día 10, bueno, mándeme una foto, vale, yo te digo, eso es lo que Ferchi nos va a enseñar y ayudar, estamos felices de que hayas venido, de que nos acompañes, de que compartas toda esta sabiduría con nosotras, y además es que haya estado tan divertido, y nos hayas entendido también, porque aquí hubo un momento, se puso candela, no se puso, pero por qué no, pero por qué sí, es que me encanta eso, porque me encanta, porque hay muchas mujeres que nos pueden estar escuchando, y van a estar contigo, o contigo, o conmigo, o con lo que sea, o con ellas mismas, pero es que eso es lo bonito, hay que hablar de estas cosas, hay que, saben, o sea, yo lo que siempre digo, es que lo que enseño en la comunidad, agárralo, y bótalo en otra mujer, o sea, escucha esto, o sea, no puedo creer esta locura, porque entre más sepamos, más comfortable nos vamos a sentir, de tener este tipo de conversaciones, de empoderarnos, de dejar de tener miedo, a un embarazo, porque no, si está en nuestras manos, sabes, prevenirlo, o incluso, dejar de tenerle miedo, a que no estás quedando embarazada, no, empodérate, entiende tus ventanas fértiles, tómate tu temperatura basal, y ahí si vas a estar, o aprende de tus hormonas, aprende a equilibrarlas, entonces, sí, Michi, de verdad que, gracias a las dos, por tenerme acá, y estoy, pues mis puertas están abiertas, para lo que ustedes necesiten, pero siempre recuerden, que sus cuerpos son un mundo, estamos aquí, en este universo, para aprender, para sanar, y para trascender, y bueno, si necesitan ayuda, para holística, para aliviar a sus hormonas, pues acá estoy. Bella, Ferche, que rico, después de que me vuelva a Caracas, te llamo, te contaré, miren, bueno, nos escuchamos el próximo miércoles, en un nuevo episodio, yeah, con quién estás tú, y tú, con cuál estás, qué piensas, yo sí digo que tengo la regla, aunque no la tengo, tengo rato que no la tengo, pero yo digo, tengo la regla, no me fastidie, esto se llama, me vale madre podcast, gracias por acompañarnos, Ferche, te queremos, te queremos, nos escuchamos, bye, muchas veces, nos sentimos estresados, angustiados, no sabemos qué hacer, necesitamos ayuda, y no sabemos a dónde ir, es por eso que necesitamos una de las herramientas más importantes, que es la terapia, Opción Yo, es terapia accesible, de manera cómoda, que puedes hacerlo en cualquier lugar, porque es terapia online, con el mismo profesionalismo, que vas a encontrar en un consultorio, con un terapeuta licenciado, y además, en Opción Yo, puedes seleccionar el terapeuta, con el que conectes, tienes un montón de opciones, y estoy segura, que van a elegir el mejor, para lo que tú estés necesitando, en ese momento, para mí, la terapia ha sido determinante, en mi vida, me ha ayudado a, a relacionarme mejor, conmigo misma, y con los demás, por eso es que queremos, recomendarles en el link, que está aquí abajo, que vayan a Opción Yo, así es, Opción Yo, porque te puede valer madre todo, menos tú, Opción Yo. Opción Yo.